Bueno, como ustedes han podido verificar con las estadísticas oficiales que presenta el General Martínez, tenemos una tendencia consolidada en Bogotá que muestra que hemos logrado controlar los factores que generaban un alto índice de homicidios. Se han consolidado estrategias, procedimientos que nos permiten verificar que en efecto tenemos bajo control el fenómeno de homicidio en Bogotá y vamos a continuar disminuyendo la tasa de homicidios hasta alcanzar nuestra meta que es llevarla a un dígito. Este fin de semana es un fin de semana absolutamente crítico por los factores que señalaba el General. Tenemos quincena, tenemos Navidad y tenemos el día domingo la final del equipo bogotano en la cual puede quedar campeón. Entonces, nosotros declaramos a la ciudad, su sistema hospitalario, la policía nacional, el sistema de atención de emergencias. Nosotros declaramos a la ciudad en alerta este fin de semana. Alerta que significa que la totalidad de los efectivos bajo el mando del General Martínez estarán realizando controles en la ciudad de manera mucho más intensa y mucho más numerosa que lo que se hace en días ordinarios. Para el fin de semana habrá ley seca durante el día en una parte de la ciudad y el domingo tendremos ley seca en toda la ciudad después de las 5 de la tarde. Y desde la mañana en el cuadrante que está alrededor del estadio que es de la calle 26 al sur a la calle 80 al norte y de la avenida Boyacá al occidente a la avenida Caracas al oriente. Pero después de las 5 de la tarde la ley seca 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 en toda la ciudad. Tendremos controles desde el día viernes en la noche, controles de alcoholemia, controles en instalaciones de comercio. Muy, muy intensivos por parte de la policía nacional. Y como les digo tenemos en alerta el sistema hospitalario del distrito. Se ha organizado todo un operativo como se hizo el día que quedó campeón el equipo Santa Fe. Se ha organizado todo un operativo para garantizar que la celebración del triunfo de Santa Fe, perdón, de millonarios en caso de que suceda, no vaya a generar hechos que lamentar como había sucedido tradicionalmente en la ciudad antes. Tendremos una celebración centralizada en el Parque Simón Bolívar con pantallas gigantes, con asistencia a los jugadores. Y realizaremos un cubrimiento total en los cuadrantes de la ciudad. Nuestra meta este fin de semana es que el número de homicidios y lesiones personales sea menor que el de un día ordinario. Entonces, hoy de nuevo, como en todos los meses, gracias a la actividad de la policía, damos un parte de tranquilidad a la ciudadanía en las cifras de seguridad en todas absolutamente, homicidios y demás delitos comunes. Y convocamos a la ciudadanía que nos continúe ayudando en este propósito de hacer de Bogotá una ciudad cada vez más segura. Requerimos, sobre todo, cimentar, sembrar en el espíritu de los bogotanos la cultura de la tolerancia con los demás. La necesidad de evitar la confrontación violenta como forma de zanjar las discusiones entre ciudadanos cuando se presenta una diferencia por cualquier motivo. Muchos homicidios son el producto de una riña a veces y muchas veces por motivos banales, por motivos menores. Ese es el llamado para este fin de semana, los cuidados que el general ha mencionado en relación con los delitos contra la propiedad. Y el domingo nuestra recomendación es que en estas aglomeraciones de miles de personas que salen a la calle a celebrar un triunfo deportivo, evitemos tanto como sea posible el consumo de licor en estas circunstancias. Porque torna la situación potencialmente explosiva. Miles de personas reunidas, si consumen licor en la calle, se convierten en una bomba de tiempo. Esto hay que evitarlo y por eso se han tomado las medidas pertinentes. Sí, la celebración va a ser como ya se dijo en el Simón Bolivar. Lo último que queremos decir es que en la final en la cual resultó campeón en el equipo Santa Fe, los hinchas de Santa Fe tuvieron un comportamiento excelente, ejemplar. Esperamos que los hinchas de millonarios tengan un comportamiento tan ejemplar como el que tuvieron los de Santa Fe. Todas las políticas de seguridad adoptadas siguen su curso. La restricción al porte de armas con salvoconducto, la orientación clara y precisa dada por el alcalde de que debemos actuar de manera persistente hasta lograr liquidar las mafias que controlan el Bronx. Esa es una política clara de la alcaldía. Atención en salud y atención integral a los habitantes de la calle en el Bronx, a las personas que son drogodependientes y combate sin tregua a las mafias que controlan el Bronx. Con el apoyo total de la alcaldía para esa política. ¿Cuál era la otra pregunta? La meta de homicidios sigue siendo la misma. Vamos a tratar de llegar a menos de dos dígitos. Y quisiéramos, pero eso es una actividad completamente privada, la de Santa Fe, perdón, las millonarios. No van a creer que yo soy hincha de Santa Fe. Esa es una actividad completamente privada, no hay instrumentos normativos que permitan que el Estado intervenga en la fijación de esas tarifas. Exhortamos desde luego a los dueños de los equipos a que popularicen el espectáculo y hagan que la gente que tiene pocos recursos también tenga derecho a ir al estadio. Gracias. 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 Gracias.